Hola, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de este proyecto que estamos realizando. Recordaros que al final de este vídeo, en la parte de aquí, aparecerá lo que es el botón de suscripción, cuya ventaja es que, aparte de ser absolutamente gratuito, recibiréis automáticamente en vuestro correo electrónico todas las actualizaciones que yo realice dentro de mi canal. En esta parte de aquí aparecerá el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos referentes al proyecto que estamos realizando ahora. Por otro lado, en la parte de aquí, YouTube colocará un vídeo que considera interesante según vuestros gustos y dentro de mi canal. Si es de vuestro interés, os recomiendo también que vayáis directamente a la lista de reproducción para ver desde el número 1. Y para finalizar, en la parte de aquí aparecerá el último vídeo tutorial que yo haya colgado en mi canal y que, por supuesto, habréis recibido en vuestro correo electrónico en el caso de que estéis suscritas. Dicho esto, vamos a comenzar, como siempre, con nuestra cadeneta a punto bajo y lo primero que nos piden son tres básicos. Son estos tres de aquí y tenemos los tres preparados. Primero, el segundo y el tercero. Perfecto. A continuación nos pide uno de color, que sería este de aquí, que lo haremos por detrás y a punto bajo relieve. Ahora nos pide seis básicos, ¿vale? De los cuales, vamos allá. El primero está preparado. El primero está preparado. El segundo está preparado. El tercero es un bloqueo. El cuarto está preparado. Lo mismo. Bueno, se engancha hoy la hebra. El cuarto, lo mismo que el quinto y el sexto. El cinco y el seis. Perfecto. Muy bien. Ahora nos pide tres de color. Colocamos bien para que no se nos entremezclen los puntos y trabajamos estos tres a punto bajo relieve. Dos y tres. Ahora nos pide diez básicos. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Por de pronto tenemos este de aquí, ¿vale? Que sería el primero, que está preparado. El segundo, preparado. El tercero, preparado. Cuarto, preparado. El cinco, preparado. Seis y siete son bloqueos. Dos, seis y siete. Vale. Y luego el ocho, el nueve y el diez están preparados. Muy bien. Entonces esta es la zona central de dibujo, que irá cambiando bastante. Vale. Ahora nos pide uno de color, que hacemos este a punto bajo relieve. Dos básicos. El primero está preparado y el segundo es un bloqueo. Y dos de color, que son estos dos de aquí, que haremos a punto bajo relieve. Uno y dos. Y ahora seis básicos. Vale. Los dos primeros los tenemos preparados. Uno y dos. El tercero es un bloqueo. Cuarto, quinto y sexto los tenemos preparados. Dos, quinto y sexto. Muy bien. Y ahora ya uno de color, que sería este de aquí en punto bajo relieve. Y ahora, como siempre, os voy a dictar lo que acabamos de trabajar para que luego lo podáis trabajar con vuestra hebra de color. Tres básicos y un color. Seis básicos, tres color. Diez básicos, un color. Dos básicos, dos color. Seis básicos y un color. Seguimos. Ahora nos pide dos básicos. Son estos dos de aquí y están los dos preparados. Uno y dos. Colocamos bien para que nos entremezclen los puntos y los tres siguientes los trabajamos a punto bajo relieve. Dos y tres. Un básico. Por supuesto, ahora es un bloqueo. Tres de color. A punto bajo relieve. Uno, dos y tres. Veintiún básicos. Bueno, aquí tenemos, yo creo que están todos preparados, me parece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Y el veinte y el veinte y el veintiuno son bloqueos. ¿De acuerdo? Entonces, casi lo que vamos a hacer es trabajar estos veintiuno cada una por separado. Y exactamente como habíamos calculado, el veinte y el veintiuno son bloqueos. Veinte y veintiuno. Bueno, ahora me pide dos de color, que haremos a punto bajo relieve. Uno y dos. Un básico, que va a ser este de aquí, que lo tenemos preparado. Dos de color, que haremos a punto bajo relieve. Uno y dos. Y veintiún básicos. Bueno, pues yo creo que esto se nos va a generar lo que es la simetría. ¿Vale? Porque tenemos estos dos, que van a ser bloqueos, y luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. Exactamente. Salvo los dos primeros, que son bloqueos, el resto de esos veintiuno están preparados. Por lo que vamos a trabajarlo cada una por separado. Muy bien, ya hemos hecho los veintiuno, y ahora los tres de color. Empezando por este de aquí, que los vamos a trabajar a punto bajo relieve. Uno, dos y tres. Perfecto. Os voy a volver a dictar, que serían dos básicos, tres color, un básico, tres color, veintiún básico, dos color, un básico, dos color, veintiún básicos y tres color. Venga, vamos allá, un básico, vale, pues es un bloqueo, será el segundo este de color, pues lo hacemos en bloqueo. Ahora son tres de color, que haremos a punto bajo relieve, uno, dos y tres. Dos básicos, que son estos dos de aquí, que están preparados, uno y dos. Un bloqueo, un bloqueo, un bloqueo, y dos preparados. Dos, uno, dos y tres, un bloqueo, y los otros dos que teníamos también preparados. Muy bien, uno y ya está, perfecto. Ahora nos pide dos de color, que son los dos siguientes, y los hacemos a punto bajo relieve. Dos básicos, de los cuales el primero es un bloqueo, y el segundo está preparado. Y el segundo está preparado. Un color, este que haríamos a punto bajo relieve, y diez básicos. Los tres primeros los tenemos preparados, uno, dos, y tres. El cuatro y el cinco son bloqueos. Cuatro y cinco, cuatro y cinco. Y ahora los cinco siguientes están preparados. Dos, que sería el seis, el siete, el ocho, el nueve, y el diez. Y tres de color. Colocamos bien para que no se entremezclen los puntos, y estos tres de aquí los vamos a trabajar a punto bajo relieve. Dos, y tres. Y ya casi, antes de dictaros, voy a finalizar ya lo que sería la siguiente parte de la secuencia, que es cortita. Y nos pide seis básicos. Los tres primeros están preparados. Uno, dos, y tres. El cuarto es un bloqueo. Y el cinco y el seis están preparados. Cinco y seis. Ahora me pide un color, que es este de aquí, que lo vamos a trabajar en punto bajo relieve. Y paramos. Vale, y ahora tenemos, hemos hecho el último así de un color, y ahora nos pide tres básicos, que son estos de aquí, que están preparados. Uno, dos, y tres. Y para finalizar, nuestro punto bajo, cortamos la hebra, y hacemos el nudito. Os agradezco mucho que estéis siguiendo este proyecto, vuestro me gusto o no me gusta, y por supuesto, vuestra suscripción, y que compartáis con otras personas que creáis que les puede interesar. Y ahora, os dicto lo que hemos trabajado, que sería, un básico y tres de color, dos básicos y un color, seis básicos y dos color, dos básicos y un color, diez básicos, tres color, seis básicos, un color, y tres básicos. Nos vemos en el siguiente.